Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otra entrega más de Rutas por Barcelona. Y bueno, hoy nos hemos venido a la zona del Puebla C y vamos a descubrir unas boletitas, unos rincones que tienen muchísimo encantos y seguro que os van a disfrutar junto. Venga, pues vamos. Hola, estamos en la Antiga Cajonería, que es una tienda que se vende vinos a granel y tienen pues patatas, olivas, un trazo de cosas súper ricas a muy buen precio. Y bueno, aquí se ven un vino, aquí se ven un vermouth maravilloso. Hemos tomado dos vermouth por cuatro euros. Vamos a la siguiente parada. Y bueno, ¿qué tal? Estamos en la bolega Kimet y Guiné y bueno, estamos tomando un vermouth con una cerveza y nos hemos pedido un montadito que es de ventesca de atún y huevos de vino. Ahora os contamos a ver qué tal. Acabamos de tomar nuestro súper aperitivo en la bolega Kimet y Guiné. Y bueno, ¿qué hemos tomado? Una cerveza pesada de la casa, un vermouth y dos montaditos impresionantes. Uno de ventesca de atún con huevos de riso y otro era de salmón con queso y unas miel a la trufa. Fantástico. Y todo por 10,90. Vamos a la última parada. Venga. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la última parada de nuestra ruta. Estamos en la gran bodega Santó. Gran bodega Santó. Y bueno, hemos tomado un vermouth que ahora ya es un poco inexistente y unas olivas que tampoco están con nosotras. Mirad, aquí los restos de sus cadáveres. Y bueno, estamos disfrutando de un concierto en directo que la verdad es que aquí normalmente siempre hay música en directo, hay rumbar, hay un poquito de swing, muy interesante. Y bueno, pues todo esto que hemos visto, que nos ha acosado, es un horror fantástico y además, un ambiente y un mejor arte. Y bueno, venimos aquí a la ruta, esperemos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente parada. ¡Hasta luego chicos! ¡Chao! ¡Gracias!